Hola, a todos los pancheros, hoy les traigo imágenes del momento, mes septiembre, ¿recuerdan a la chica que lanzaba cachorros al río? Pues la historia se repite. Un joven lanza al mar a un cachorro indefenso como acto de crueldad atroz. El cachorro aturdido regresa a la orilla, pero el hombre lo arroja nuevamente al mar en las aguas de Xiamen, ciudad-prefectura de la provincia de Fujian en la República Popular China. La repugnante escena fue capturada por un transeúnte mientras caminaba por la playa. A medida que el cachorro volvía, el hombre, de unos 20 años, en repetidas veces lo lanzaba al agua. Cuando vieron lo que hacía el cruel joven, las personas que estaban en la orilla gritaban que parara, pero él hizo caso omiso a las súplicas de los banistas. Una vez que el cachorro se agotó, perdió las fuerzas para regresar de nuevo a la playa y se quedó en una roca. El hombre se fue de la playa y el perrito fue rescatado por un banista. Se lo dio a un mujer joven que fue testigo del abuso. Uno de los testigos, el señor Wang dijo que vieron al joven llegar a la playa con su perro, pero lo que hizo después sorprendió a todos. El joven lanzó al perro en cinco ocasiones. Afortunadamente el perrito encontró un nuevo hogar. Lamentablemente el hombre que llevó a cabo la crueldad, probablemente quedará impune, concluye Daily Mail. ¿Quién quiere ir a China a linchar un chinito de mierda? Yo invito. Cuando un animalito nace de forma no hay razón para abandonarlo, ellos merecen vivir y hay que ayudarles. Tal es el caso de Harper una cachorrita de tres semanas, quien ahora puede caminar, a pesar de estar a punto de ser sacrificada. Erika Daniel de Sanford, Florida, cuenta cómo la encontró. Un hombre estaba vendiendo cachorrillos, cuando vi una bolsa de basura que se movía, le pregunté qué contenía y me dijo que no le prestara atención. Insistí al abrir la bolsa, encontré un cachorro. La cachorrita padece de una enfermedad llamada síndrome del cachorro nadador, en la que la forma plana de su pecho le impedía caminar o sostener su cabecita. Los perros que sufren de esta enfermedad están en una postura que asemeja la de una rana nadando con el pecho pegado al piso y las patas abiertas. Sus músculos se encuentran tiesos y no pueden moverse. Erika acudió a un refugio, los veterinarios le dijeron que la única solución era sacrificarla. Ella cuenta que planeó llevarla a su casa esa noche y dejar que sintiera el cariño por primera vez en su vida, antes de que la sacrificaran al siguiente día. Pero algo sorprendente ocurrió esa misma noche. Erika comenzó a masajear los músculos de Harper, para mitigar el dolor que sentía. Horas después, Harper comenzó a levantar su cabecita y sus patitas comenzaron a aflojarse. Tras varios análisis quedó demostrada que Harper estaba sana y sus órganos funcionaban muy bien. Recibió sesiones de hidroterapia y masajes. Erika dice que Harper es una luchadora, pues ya es capaz de caminar. ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho Erika por Harper? Con esta noticia queda demostrado, que los finales felices, no solo existen en los cuentos de hadas. Charlie Sheen y el estudio de televisión de Warner solucionaron finalmente su disputa en torno al despido del actor del programa que protagonizaba, Chugan a Half Men, confirmó Warner, en un comunicado. Charlie Sheen fue despedido en marzo, después de una serie de comportamientos erráticos asociados con un exceso de drogas y alcohol que llevaron a la cancelación de las grabaciones de los últimos capítulos de la octava temporada. Presuntamente se informó que el arreglo fue de 25 millones de dólares que se le pagó al actor por la cancelación de la temporada citada. Al final resulta que le pagan más al tío Charlie estando muerto, que a Ashton actuando vivo. Conrad Murray, médico personal de Michael Jackson, fue acusado hoy por la fiscalía de negligencia grave en el juicio en el que se investiga la muerte del cantante estadounidense. Las pruebas demostrarán que Michael Jackson puso su vida en manos de Conrad Murray y esa confianza le costó la vida, dijo el fiscal David Walgren en el tribunal, donde estaban presentes varios familiares del artista, entre ellos sus padres y hermanos. Varios cientos de curiosos y seguidores de Jackson se congregaron fuera de la corte algunos llevaban pancartas donde estaba escrito justicia para Michael y otros gritaron asesino cuando vieron aparecer a Murray. El médico está acusado de homicidio involuntario por haberle suministrado Propofol, un potente anestésico quirúrgico que el rey del pop tomaba para dormir. Durante su larga exposición, el fiscal mostró una imagen de Jackson vivo mientras ensayaba para la gira de conciertos que tenía previsto dar en Londres y otra muerto, en una camilla. Ahora el momento de ocio que he decidido llamar... Jennifer López, anonadó a todos cuando mostró su despampanante figura en un entallado y sexy vestido blusa rojo. El sensual atuendo lo usó durante su presentación el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, se separó de Mark Antony, hace dos meses y por lo que pudo dejar ver el pasado fin de semana, a sus 42 años, está más entera y más guapa que nunca. Bueno eso ha sido todo. Recuerden que nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa. Me gustó esa frase la usaré más seguido. Me despido y adiós.